Bienvenidos una vez más al Jardín del Sapito. Bueno, el día de hoy estaremos hablando acerca del tema de ¿Debo o no debo cortarle las alas a mi periquito cuando quiero amansarlo? Y la respuesta es, no debes cortarle las alas. Porque cuando tú le cortas las alas, lo que estás haciendo es de que le estás causando un trauma a tu periquito en el cual él puede llegar a una depresión al darse cuenta de que él no puede volar. Al darse cuenta de que él está tan vulnerable ante tu presencia de que en cualquier momento tú puedes hacerle daño. Es muy malo para los periquitos cortarle las alas. Como digo, les puedes causar un daño muy grave en el cual tardará quizás meses, incluso hasta puede llegar años a que el periquito vuelva a confiar en ti y vuelva a confiar en sí mismo y que él sepa de que él puede volar y de que no es un animal tan vulnerable ante tu presencia. Esas son las consecuencias de cortarle las alas a tu periquito. Los beneficios de dejarle las alas y empezar a amansarlo es de que tu periquito al estar tan cerca de ti va a darse cuenta de que tú no puedes hacerle daño porque en el momento del que él vea algún peligro él va a salir huyendo de ti. Entonces él va a ver de que él es libre, de que puede escapar en el momento en el que vea de que tú eres un peligro para él él va a escapar lejos de ti. Pero si él se da cuenta de que él puede volar y de que tú no eres un peligro muy rápido él va a empezar a confiar en ti. Como pueden ver yo a cuatro de mis periquitos les corté las alas y me he dado cuenta de que son los que están más lejos de mí de que no dejan que yo me acerque a ellos. Uno de ellos es el blanquito que está ahí atrás a él le corté las alas y al otro el amarillito que está ahí también cerca del blanco como pueden ver yo acerco la mano y ellos se alejan porque ellos saben de que yo puedo ser un peligro para ellos porque ellos se sienten vulnerables ante mi presencia porque ellos no pueden volar. Y los otros periquitos que saben de que ellos pueden volar ellos se quedan tranquilos parados ahí cerca de mi mano porque saben de que si en algún momento yo soy un peligro para ellos ellos van a salir corriendo de ahí. Así que yo recomiendo de que si estás empezando a manzar a tu periquito no le cortes las alas déjale las alas lo único que tienes que hacerle es de que empieces a crear una rutina con él. En los otros videos tengo rutinas que yo realizo con mis periquitos y que me han ayudado bastante, bastante, bastante para que mis periquitos hoy en día tengan un poco más de confianza conmigo. Así que si les gustan estos videos suscríbanse en el canal y déjenos un comentario que les gustaría saber cuáles son las dudas que tienen para que nosotros podamos hablar acerca de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!